¿Quieres decorar tu casa con plantas, pero no tienes tiempo de regarlas? ¿Tu última planta murió seca? En este video vamos a mostrarte 11 plantas que necesitan poca agua. Con este listado podrás tener tus plantas bonitas y relucientes sin necesidad de estar regándolas todo el tiempo. Si eres principiante en este mundo o simplemente no tienes tiempo, este video es perfecto para ti. Cuidar nuestras plantas requiere de ciertos conocimientos como sus tiempos de trasplante, tiempos de riego, abonos, nutrientes, etc. Y es por eso que muchas personas no aplican los cuidados necesarios que requieren estas plantas, quedando secas e irrecuperables. En esta lista encontrarás todas las variedades de plantas que requieren de pocos cuidados y sobre todo, fáciles de cuidar. Comencemos. Número 1. Gentia. Es una de las palmeras más decorativas, debido al porte que otorgan sus largas y finas hojas arqueadas. Es una planta que ocupa mucho espacio, por lo que solo es apta para lugares amplios donde sus hojas pueden arquearse sin sufrir rozamientos. Sin duda, es una planta que necesita poca agua. Al igual que el resto de plantas de interior, deben aumentarse los riegos en verano, favoreciendo el crecimiento de nuevas hojas. En invierno, volvemos a reducir los riegos, evitando la aparición de daños en las hojas. Número 2. Suculentas. Las suculentas son plantas que contienen una buena cantidad de agua en su interior que les permite superar periodos de sequías y calores extremos. Por un lado, tienen ciertas partes como las hojas o tallos que almacenan agua. Por otro lado, reduce la transpiración para poder retenerla mejor. La particularidad de poder recoger la humedad con las hojas de forma tan efectiva, es la que permite que muchas de las especies de este tipo sean aéreas, es decir, que crezcan suspendidas en el aire o en lugares sin apenas tierra. Es por eso que el exceso de riego, es una de las principales razones por las que estas plantas mueren en el hogar. Número 3. Palmera enana. Se trata de una palmera que alcanza una altura máxima de 5 metros. Generalmente, su tronco no excede el metro de altura. Tiene un crecimiento lento y suelen florecer en verano. En jardines mediterráneos o tropicales, crece como ejemplar aislado o en grupos. Esta es una de las plantas que necesitan poca agua y que puedes poner en el exterior. La palmera enana es ornamental y resiste muy bien a las sequías. También se adapta a diferentes tipos de suelos bien drenados, aunque prefiere tierras ligeras y ricas en materia orgánica. Se multiplica por semillas y puede germinar en unos 50 días. Número 4. Espatifilo. El espatifilo tiene una gran capacidad de eliminar los contaminantes que se acumulan en nuestro hogar y además es una planta que absorbe la humedad. Destacan por su elegancia, floración y resistencia, por lo que lo convierte en una planta de interior obligatoria en todos los hogares. La mata está compuesta por una serie de hojas de tamaño medio, color verde intenso brillante y del peso lo que une la hoja con la base de la roseta. Sus hermosas flores blancas en forma de espada emergen durante todo el año. A esta planta solo tendrás que regarla cuando veas que la tierra está seca o una o dos veces a la semana. Número 5. Sansevieria. Es una de las plantas que mejoran el aire de la casa y se caracterizan por tener unas hojas listadas y veteadas. Una planta muy habitual en jardines, en el interior del hogar o espacios públicos, esto es debido a que se propagan muy fácilmente. Es originaria de África y Asia. Sus hojas grandes y gruesas almacena agua con la que se autoabastece mucho tiempo, por lo que los riegos son muy poco frecuentes. Su único cuidado es que en los meses más fríos del año deberás ubicarla en un lugar con bastante luz. No necesitará tanta agua, por lo general con un riego al mes será suficiente. Número 6. Potos. El poto es una de las plantas de interior más populares y fáciles de cuidar. Esta enredadera que tanto vemos en las casas pertenece a la familia Arace. En cuanto a su origen, es una planta nativa del sureste asiático, concretamente de Malasia, Indonesia. De hoja perene con forma de corazón, puede alcanzar una altura máxima de hasta 20 metros. Además, el poto es una planta que purifica el aire, por lo que ayuda a acabar con sustancias nocivas en casa. Requiere muy poca agua y solo la necesitará cuando veas que la tierra está muy seca. Esto suele ocurrir normalmente si le da mucha luz directa. Número 7. Bugambilla. Con la llegada de los meses cálidos, esta planta comienza a regalarnos su imponente belleza. Estas plantas necesitan poca agua y no solo tendrás una planta trepadora, sino que te alegrará con su hermoso colorido. Si bien durante el invierno lo ideal es que se riegue con agua de lluvia o que la dejemos en reposo, durante el verano no será excesivamente exigente. Si esta planta la tenemos plantada directamente en el jardín, bastará con un riego semanal o un par de riegos semanales si está en una maceta. Para los riegos, es muy recomendable evitar mojar las hojas y concentrarnos solo en hidratar sus raíces. Número 8. Violeta africana. Esta planta se caracteriza por una roseta de hojas redondeadas cuyo centro aparece en los ramos repletos de flores. La floración surge indistintamente durante todo el año. Tras la floración, se podan los tallos marchitos. Podemos multiplicar las violetas africanas realizando esquejes de hoja. En cuanto al riego, es una de las plantas que no tendrás que regar por arriba, sino con un platito por debajo. Necesita un riego moderado, siempre cuando veas que la tierra está seca. Número 9. Anémonas. La anémona está comprendida de un tubérculo que lo convierte en una planta bastante fuerte cuando echa sus raíces en la tierra. Los tallos son bastante alargados y les permite poder soportar varias flores. Las hojas tienen cortes bastante finos y su flor es bastante vistosa. Se puede encontrar con distintos colores. Hay de color azul, rojo, blanco rosado y morado. También puede encontrarse en color amarillo, aunque son las menos comunes. En cuanto al riego, necesita muy poquito, solo cuando se vea que está seca. Cuando se riega, debes dejar que empape perfectamente hasta la raíz. Número 10. Campanillas. Las campanillas son originarias del norte de Italia y la explicación de su nombre se encuentra en sus flores con esta forma de campana con cinco coronas lobuladas. Las hojas, por su parte, son pequeñas con forma de corazón y color verde. Necesita muy poca energía para crecer rápidamente, por eso es recomendable colocarla en una maceta lo suficientemente grande, que con el cuidado adecuado, se convertirá en poco tiempo en una planta colgante o trepadora de tamaño impresionante. Los cuidados que requiere son sencillos. Basta con mantener la tierra húmeda, regando cuando sea necesario, pero con cuidado de no encharcar la tierra. Número 11. Ficus. Los ficus son plantas de origen tropical que necesitan un entorno cálido para crecer felices. Una buena temperatura para ellos ronda los 16 y 20 grados centígrados. También necesitan espacios luminosos sin que les dé el sol de forma directa. Aunque dentro de casa no crecen en exceso, en su entorno natural pueden alcanzar varios metros de altura. El riego debe ser más de una vez al mes, y en el caso de los bonsais, regar cuando tenga la tierra seca. Si quieres una estimación recomendada, sería de dos veces al mes. Y eso fue todo por el día de hoy. Si conoces una persona que le cuesta mantener sus plantas, envíale este video que le será de mucha ayuda. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es la mejor planta de este top? Te leemos en los comentarios. Si te gustó lo que acabas de ver, déjanos tu like al video, suscríbete al canal de Urban Green, y activa la campanita de notificaciones para recibir alertas de nuevo contenido. Si tienes alguna duda, déjanos saber en los comentarios. Hasta pronto.